La historia del águila devorando a la serpiente como señal para el pueblo azteca y origen del escudo nacional de México, parece que está basada en una mentira. ¡Ya, listo! Como nuestro narrador en turno, quien bajita la mano, ya trae encima más de seis mezcales dobles y dos cervezas. Drunk History, el lado borroso de la historia. Presentado por Eugenio Derbez. Nuevos episodios miércoles 10 p.m. México, 11 p.m. Colombia. Solo en Comedy Central.